Ese día lo asumí muy mal, me frustré mucho. Gente de la prensa, tratarme bien, no me pongáis titulares que no son, ¿vale? Fue muy fuerte para mí, pues mi mente esponjosa. A principios del mes de junio, la cantante colombiana Shakira y el jugador de fútbol español Gerard Piqué confirmaron su separación tras 12 años juntos, y es que varios medios afirman que fue Piqué el causante de su separación, al ponerle el cuerno a la cantante colombiana. Ahora mientras sigue toda esta controversia, un nuevo enamorado se le presenta a Shakira. Shakira encontró su casa con un gran graffiti, donde un fanático le escribió múltiples mensajes a la cantante, los cuales estaban escritos en inglés y eran bastante románticos, pero muy raros. Estos decían, he venido por ti mi amor, te quiero mujer bonita y varios más. En esta declaración de amor tan pública, el fanático firmó la dedicatoria, como sinceramente Alex. Por ahora la cantante no ha hecho ninguna declaración acerca de estos mensajes. Se cree que la decisión de esta persona de escribirle tremendo mensaje de amor a Shakira, es apoyarla en estos momentos tan complicados de su separación con Piqué. Además recordemos que Shakira y Piqué nunca se casaron, por eso este fanático hizo énfasis, en que estaba listo para casarse en ese momento con ella. El hermano de la cantante a través de medios de comunicación dio a conocer que ya le avisó a la comisaría, con el objetivo de borrar estas pintadas. El colombiano relató que toda la familia está bastante preocupada, ya que también advirtió que Shakira está recibiendo cartas de otro fanático, las cuales él mismo está poniendo en su buzón. La cosa es que ya todo el mundo sabe que Shakira ya no vive con Piqué en esa casa, por lo que todos los fanáticos ahora sí están agarrando valor, y están dejando este tipo de cartas y grafitis ahí en la casa. Otro remedio para la cantante podría ser simplemente cambiarse de casa. A pesar de que ni Shakira ni Piqué han hablado públicamente de su ruptura, esta expareja de famosos ha estado rodeada de muchísimo escándalo, y si su ruptura no fuese un tema demasiado controversial, ahora se dice que Shakira posiblemente está embarazada otra vez. Un nuevo video que se está haciendo tendencia por todo el internet, estaría levantando sospechas de que esta cantante colombiana está esperando un bebé, y nos está dejando con el ojo cuadrado. La cadena NBC compartió este video donde podemos ver a Shakira, haciendo sus característicos movimientos de cadera, pero en vez de que nos dejaran sorprendidos estos pasos de baile, hicimos mucho zoom en el vientre de Shakira, y podemos ver que sí está algo abultado. Los internautas empezaron a decir que probablemente Shakira está embarazada, y por supuesto los comentarios en este video no se han hecho esperar, y en vez de que feliciten a Shakira por esos tremendos pasos de baile, todo es referente a un posible embarazo. Preguntas que por supuesto Shakira no ha respondido. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.